Hoy vine hasta aquí Porque te quiero recordar Que siempre he estado ahí Encuéntrame en una señal Cuando llegue la noche el silencio Ahí te voy a hablar Entre los sueños donde no hay tiempo Mira las libélulas viajando tan ligeras Aunque el viento sople en contra Y aunque suba la marea Mira las libres volando a tu alrededor En el jardín Encuéntrame ahí Recuerda respirar Esto también pasará Si sabes escuchar La música por mí andará Cuando llegue la noche el silencio Ahí te voy a hablar Entre los sueños donde no hay tiempo Mira las libres volando a tu alrededor En el jardín Encuéntrame ahí ¿Estás tomando a los vecinos? Sí mi amor Estoy tomando aquí En el camping Un excelente desayuno para este día Quiero que regreses A cuando eras niña Quiero que te abraces Que siempre sonrías Y que no me olvides Aunque pase el tiempo Será que el lucero Mira las libres Quiero que regreses Adiós Adiós